Hoy seguimos con el ganchillo tunecino. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer aumentos y disminuciones. Mirad, tengo aquí unas cuantas filas hechas para que lo veáis. Y ahora, mirad, vamos a empezar con las disminuciones. La primera forma que os voy a enseñar es haciendo disminuciones aquí al principio. Para eso lo que vamos a hacer es mirar. Cogemos y lo que hacemos es cerrar los puntos. ¿Veis? Con un punto raso. ¿Veis? Así. Esos dos puntos ya son una disminución porque esos ya no se hacen. ¿Veis? Así. Y ahora voy a terminar la vuelta normal para que veáis cómo se queda. ¿Veis? Los demás ya los voy haciendo como antes. Los voy montando y los voy dejando ahí. Intentar estos puntos no hacerlos muy apretados porque si no luego cuesta un poquito. Hay que dejarlos sueltecitos. Bueno, pues así hasta el final y luego volver. Se vuelve normal sacando de dos en dos, como siempre. ¿Veis? La vuelta se termina aquí. Y estos tres puntitos son tres disminuciones que se quedan ahí. Para la siguiente forma tenemos que empezar la vuelta como siempre, montando todos los puntos de la fila. Se van montando uno a uno hasta llegar al final, como siempre. Como digo siempre, tened cuidadito con el último punto, no os lo vayáis a comer que si no aquí haríais otra disminución. Bueno, este es el último que me queda ya. Vale. Bueno, pues veréis, para estas disminuciones lo que vamos a hacer es sacar, siempre sacamos dos solo. Pues para este tipo de disminución vamos a sacar tres. El primero le voy a hacer normal. Ese es un punto normal. Y ahora voy a hacer una disminución. Entonces, cojo hilo, saco uno, dos y tres. Voy a hacer otro punto normal, otro normal, otro normal, otro normal, otro normal. Ahí va. A ver, este también es un punto normal. Y ahora voy a hacer una disminución. Saco uno, saco dos y el tercero. Y ya termino normal. Veis, entonces, al hacerlo así, a ver, que no sé si se ve bien, veis, aquí se quedan como los palitos juntos. Y aquí también. Entonces lo que hacemos luego es que, mirad. En vez de cogerlos juntos, o por separado, como por separado no hacemos nada, cogemos el segundo palito. Esto es para hacer ya la siguiente vuelta. ¿Veis? Así. Y ya vamos llegando a la siguiente disminución. Que es esta, y cogemos el segundo palito. ¿Veis? Y ahora, los dos últimos que me quedan. Este y... Y este. ¿Veis? Y ahora ya cerramos normal. En esta vuelta no voy a hacer ninguna disminución. La voy a cerrar normal. Como siempre se cierra. ¿Veis? Pues más o menos algo así queda. ¿Veis como se nota la disminución? Bueno, pues ahora va la tercer forma de disminución. Ahora hay que disminuir al hacer la primera parte de la vuelta. Entonces mirad, cojo uno. Este va a ser un punto normal. Y ahora en el siguiente, en el que estoy haciendo ahora, voy a hacer una disminución. Cojo un palito y cojo dos palitos juntos. Entonces ahora los saco juntos. Aquí voy a hacer un punto normal. Aquí también voy a hacer un punto normal. Y ahora aquí voy a hacer una disminución. Es decir, uno y dos palitos juntos. ¿Veis? Y ya terminó la vuelta. Este y el último. Así. Y ahora se cierran normales, como siempre. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y empecé con quince. ¿Veis? Así es como se hacen las disminuciones. Ahora vamos con los aumentos. Bueno, ahora vamos a hacer los aumentos. Los aumentos se pueden hacer por este lado, para acá, para acá. O como hemos hecho estos, por aquí progresivos. Vamos a empezar con los de este lado. Para hacerlos para este lado simplemente vamos a hacer una fila de cadenetas. Vamos a hacer tres aumentos. Así que hacemos tres cadenetas. Uno, dos y tres. Y ahora hacemos los puntos normales, como siempre. En el primero acordaros que no cogemos esta hebrita, porque ya tenemos este aquí. Nos vamos al segundo. A ver. Así. Ahora nos vamos al siguiente. Y ahora ya, ¿veis? Seguimos aquí, cogiendo los palitos, como siempre. Pues así, hasta terminar la vuelta. Y volver, volvemos exactamente igual. Sacándolos de dos en dos. Así, ¿veis? Ya ha llegado el final. Y ahora sacamos de dos en dos, como siempre. ¿Veis? Ahora vamos a hacer los aumentos por aquí, por medio. Vamos a coger, hacer un punto normal. Otro punto normal. Otro punto normal. Y ahora vamos a hacer un aumento. Para hacer un aumento lo que tenemos que hacer es coger otro punto entre palito y palito. Aquí tenemos este palito, que ya lo hemos montado aquí. El siguiente palito sería este. Pues nosotros lo que hacemos es que metemos la aguja aquí por medio. ¿Veis? La sacamos por detrás y cogemos hilo. ¿Veis? Y montamos ahí el hueco. Y seguimos con el siguiente palito. ¿Veis cómo queda? Palito montado, hueco y palito montado. Nos vamos al siguiente. Al siguiente. Así ya hasta llegar al final. Y ya cerrar, cerramos normal. De dos en dos, como siempre. ¿Veis? ¿Veis? Aquí tenemos el aumento. Este palito que va con este, este que va con este y este, o sea, al revés, este que va con este, este que va con este y este, ¿veis? Sale de ahí, del centro. Vale, pues ahora vamos a hacer el último tipo de aumento, que es haciendo aumentos aquí al final. Bueno, veis que el tejido se va enrollando, pero bueno, eso es normal. Vamos a montar los palitos como hacemos siempre. Así, hasta llegar al final. A ver, así que lo voy a ir bien. ¿Veis? Hemos llegado al final. Y ahora, cuando lleguemos al final, veréis cómo hay que hacerlo. Tenemos que coger el hilo, lo sujetamos así con los dedos, ¿veis? Y lo giramos, lo metemos y tiramos. Vamos a hacer tres aumentos. Mirad, repito, lo cogemos así y, ¿veis? Lo giramos. Así, hacemos un circulito y lo metemos. ¿Vale? Y ahora vamos sacando, como siempre, de dos en dos. Cogemos hilo y... A ver, que no se me acabe. Mirad, ¿veis? Estos son los tres que he hecho. Tenéis que sujetar aquí el puntillo para que no se vaya y vais sacando de dos en dos. El primero cuesta sacarlo un poco. Pero sale. A ver. Así. ¿Veis? Y ya los demás se sacan normales, como siempre. ¿Veis? Pues aquí están mis aumentos. La vuelta siguiente se haría exactamente como siempre. Bueno, pues seguir... Bueno, pues seguir sacando puntos hasta el principio. Ahí. Bueno, pues así es como se hacen aumentos. Bueno, pues ya sabéis hacer aumentos, hacer disminuciones, sabéis cambiar de color y el punto básico. Yo creo que con esto ya podéis ir haciendo cosillas. Ya la semana que viene seguiré con los vídeos normales. No serán puntos básicos ni nada. Y la semana que viene haré algo con ganchillo tunecino. Voy a hacer una chaquetilla para un perrito. A ver cómo lo veis. Y bueno, pues nada, pues espero que os haya gustado, que intentéis hacer estas cosillas. Que a mí me parece muy interesante. Y nada, que os suscribáis a mi canal y le deis a me gusta. Hasta el próximo vídeo.